Martín Santos se fue de frente contra el gobierno Petro por los Panamericanos. ¿De qué sirve promocionarlos en Davos? El anuncio de paneles Paul confirmado que Barranquilla no será la sede de los Juegos Panamericanos 2027 generó un tsunami de reacciones y comentarios en las diferentes redes sociales, donde criticaron fuertemente al presidente Gustavo Petro. Mediante su cuenta personal de X, Martín Santos también se pronunció con respecto a ese tema. El abogado no aprovechó el momento para cuestionar al gobierno y lanzó una contundente pregunta, recordando la polémica sobre los recursos que gastó este en Davos, Suiza. ¿De qué sirve promocionar el país en Davos si no somos capaces de ser anfitriones de eventos internacionales como los Panamericanos? Fue el trino que escribió el hijo mayor del ex presidente Juan Manuel Santos. Cabe mencionar que el jefe de estado subió la carta que le envió Nebel Illich, presidente de Paranesport, en la que resaltó que los incumplimientos por parte de Colombia comenzaron desde 2021, cuando se designó a Barranquilla como sede. Mi gobierno acordó en reunión con el señor Nebel y la ciudad de Barranquilla pagar todo lo incumplido con fecha máxima del 30 de enero de este año. Esta decisión unilateral y antes de la fecha máxima acordada me parece una burla a Colombia, reclamó Petro.